El termostato del termo calentador de agua Lo único que nos hace es, quitaremos el enchufe de entrada para que no tengamos peligro, tenemos cable de entrada, cable que llega hasta aquí, la toma de tierra conectada, súper básica e importante, ya lo he comentado en otros vídeos, los dos cables de entrada de alimentación y pasando a través del termostato tenemos los dos cables de salida que van a alimentar a las resistencias. Y la lámpara de neón que está colocada en la tapa para indicarnos cuando el termo está calentando. Bueno, pues nada, los termostatos llevan una rueda en la parte inferior, ya digo, cada uno es de un modelo, con esta rueda lo que hacemos es regular la temperatura a la que queramos que caliente el termo. Tenemos control a un lado y al otro, ya digo, dependiendo cada termostato es de una manera, la rueda puede ser diferente y demás. Cuando movemos la misma tenemos que oír el click que estáis oyendo. Esto nos está indicando que está cortando el contacto interno, por lo tanto está separando la entrada de la salida, no está alimentando la salida, por lo tanto inicialmente estaría funcionando bien. Pero bueno, siempre se pueden hacer más pruebas. En otros vídeos ya os he probado diferentes termostatos para que los veáis. En este caso el consejo es que no merece la pena o no es aconsejable colocar el termostato a máxima temperatura. Yo como consejo os doy que no lo pongáis al 100% de temperatura de salida, sino que lo pongáis un poquito menos. La idea de ponerlo un poquito menos, yo por ejemplo lo tengo sobre mitad de recorrido, un poquito más, es por un motivo. Si lo ponemos a mitad de recorrido vamos a regular la temperatura hasta la que nos va a calentar el termo. Por lo tanto, si no estamos utilizando mucha agua, por ejemplo en viviendas donde solamente vive una persona, es una tontería tener el termo a máxima temperatura, porque el mismo está calentando hasta una temperatura que realmente no vamos a utilizar. Vamos a acabar de ducharnos, va a quedar muchísima agua caliente en el termo, va a volver a calentarse otra vez a una temperatura máxima que realmente no vamos a utilizar. Por lo tanto, para una o dos personas en la vivienda, regulado a mitad de recorrido o un poquito más. Ahora lo vamos a ver como lo podíamos hacer con la lámpara de neón. Chufaremos el termo. Y para ajustar el mismo, pues sencillamente, en este momento ahora el termo está funcionando, tenemos la lámpara de neón, pero bueno, como la misma no se ve mucho, vamos a hacer otro pequeño invento que creo que os va a gustar un poco más. Que es el colgar una bombilla de las resistencias, las que vemos aquí. Estas son las dos resistencias del termo. Colgaremos una bombilla de las mismas y vemos cómo regularíamos el termostato. Para regular el termostato, tal como os hemos dado en otros vídeos anteriores, podemos utilizar una bombilla de unos 15-25 vatios, un portalámparas y dos cablecitos, preferiblemente cables rígidos, ya que para lo que vamos a hacer se va a adaptar mucho mejor. Le vamos a dar una pequeña dobleza al cable, para que lo veamos mejor, para que no recuelgue tanto hacia abajo. Y lo que he hecho ha sido hacerle una pequeña curvatura en los extremos de los cables. Aquí tenemos el cable como lo tendríamos originalmente. Pues yo lo que he hecho es darle una pequeña curvatura, que esto nos va a servir para poder enganchar con las resistencias, con una de ellas. Ahora lo vamos a ver y vemos que resulta muchísimo más cómodo a la hora de tener que ajustar. Ya tenemos más que guiarnos por la lámpara de neón, que muchas veces no la vemos bien. Bien, colgamos con cuidado, que queden enganchadas las resistencias. Aquí tenemos nuestra bombilla colgando, ajustamos un poquito la cámara. Y nada, para proceder a regular el termostato, que lo tenemos aquí arriba, vamos girando su rueda hasta que veamos que el mismo se enciende. Ahora el termo está caliente. Por lo tanto, si lo ponemos a mínima temperatura, el mismo está apagado, no alimenta las resistencias. En el momento de que le pedimos temperatura, llega un momento que la bombilla saltará y la lámpara de neón saltará. Ahí le tenemos. Ahí ya nos estaría dando indicación visual de que estamos alimentando las resistencias de salida. Por lo tanto, ya cada uno regularía el termostato al nivel que le gustase más. ¿Cómo consejo? Yo personalmente no os aconsejo que pongáis el termostato tipo como está ahora, al 5. O sea, a máximo giro. Se acerca con la cámara que lo veamos. Si ponemos el termostato a máximo giro, en este momento lo tenemos al 5, el problema que podemos tener es que, primero, el termo va a calentar al máximo siempre. Vamos a estar desaprovechando una cantidad de agua caliente inmensa. Ya que es agua que realmente vamos a calentar, pero no vamos a utilizar muy probablemente, si tenemos viviendas de una o dos personas utilizándola. Estaremos desaprovechando una cantidad de energía que no merece la pena. Lo suyo es de que el termostato lo tengamos regulado al 3 o al 4. Más o menos, de mitad de recorrido, un poquito más. Primer motivo, que ya os he comentado. Estamos desaprovechando una cantidad inmensa de energía, de voltaje. Estamos calentando agua que no vamos a utilizar. Y lo segundo, estamos llevando al límite de funcionamiento al termostato. Si el mismo tiene algún problema a la hora de saltar, que tenga internamente el muelle mal, o esté dañado, si lo estamos llevando al límite de salto, el mismo podemos tener el problema de que no salte en algún momento. Por lo tanto, se quede enclavado, se quede pillado, y no nos corte la salida de alimentación. Por lo tanto, no nos corte el voltaje y el termo siempre esté calentando. Lo suyo es, ya digo, sobre el 3, el 4 aproximadamente. En caso de que tuviéramos un problema con el termostato, no todos lo tienen. Este sí que lo tiene. En este caso tenemos un botón rearmable. Si el mismo por sobretemperatura nos ha saltado, tenemos un botón aquí que, si corta la salida por sobretemperatura, este botón saltará, quedará atrás de la carcasa. Esto también os lo he explicado en un vídeo anterior. Por lo tanto, si vemos que tenemos alimentación de entrada, no tenemos alimentación de salida, como sería ahora, regulamos el botón y vemos que no conseguimos nada, al máximo incluso, debemos tocar el rearmable que lleva. De los modelos de termostatos regulables que he tocado, yo lo he encontrado el botón en este. De todas maneras, tengo que investigar un poquito más algunos de los otros que tengo y llegue algún vídeo si localizo algún otro que lleve el botón rearmable. Pues nada, hasta aquí la regulación del termostato. Ya digo, no lo pongáis al máximo como un consejo, ya que si tuviera un problema se va a quedar pegado y siempre estará alimentando. El consejo es que lo dejéis sobre el 3 o sobre el 4, aproximadamente, mitad de recorrido, un poquito más. No estaréis malgastando energía, calentando agua inútilmente, que de todas maneras no vamos a utilizar. Y el ahorro se va a notar, ya que el consumo de un termo con dos resistencias es del orden de 7,5 amperios, aproximadamente. Por lo tanto, consume bastante. Pues nada, espero que os haya gustado. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.